Tienda El Acurazado en este fin de semana trae las últimas promociones con descuento y precio increíble en todos nuestros productos. Hemos preparado el Super Sábado, el Super Sábado viene cargado, cargado de promociones, es la última oportunidad para que todos nuestros clientes se acerquen a todas nuestras tiendas a nivel nacional, se van a poder llevar lo que ellos necesiten, vamos a tener horario extendido del 15 al 17, pueden llevarse lo que quieran. Todos nuestros clientes que compran de crédito pueden llevarse al instante un bono redimible, que lo pueden cambiar ahí mismo con otro producto. También nuestros clientes que no tengan para pagar, que no se preocupen, Tienda El Acurazado les da las facilidades de crédito instantáneo y con hasta 48 meses de plazo para que se puedan llevar lo que quieran con minicotas que se adaptan a su presupuesto. Así que esperamos a todos nuestros clientes, vamos a estar activados y pueden comprar en línea también, en línea lo que quieran, los descuentos van a estar en www.lacurazadoonline.com plecanicaragua. Escoge su promoción del Super Sábado y facilito se lo llevamos hasta la puerta de la casa, solo en La Curazado para vivir mejor. ¿El horario? El horario, horario extendido desde la mañana hasta que se vaya nuestro último cliente, estamos para servirles y para que ellos se puedan llevar y aprovechar estas increíbles promociones. Lucila Aguilar, jefe de marca de Tiendas La Curazado. Reina Hernández, jefe de marca Radio Shack. Claro que sí, Radio Shack en esta Navidad seguimos innovando y venimos con excelentes promociones, todavía venimos con más regalos para todos nuestros clientes, porque venimos con el Super Shack Saturday, este fin de semana del 15 al 17, vamos a estar con nuestro horario extendido, las tiendas van a cerrar hasta que se vaya el último cliente, así que queremos hacer la cordial invitación que todavía aproveche las promociones que tiene Radio Shack para esta Navidad, porque venimos con excelentes promociones para el fin de año y queremos también que usted sea uno de los ganadores de las cuatro motocicletas que tenemos también por compras al crédito. Usted solamente con llevar un producto Radio Shack al crédito ya va participando automáticamente en esta promoción de cuatro motocicletas, ya regalamos las primeras cuatro motocicletas, así que todavía tiene cuatro oportunidades para que usted sea uno de los felices ganadores de las promociones que tenemos en Radio Shack en esta Navidad. Recuerde, venimos con el Super Shack Saturday, este fin de semana, para que usted visite nuestros puntos de venta y pueda ser uno de los felices ganadores de esta promoción de crédito que tenemos, porque en Radio Shack venimos con horario especial de 8 a 10 de la noche, así que usted puede aprovechar en cualquiera de nuestros 18 puntos de venta y pueda adquirir cualquiera de nuestros productos tecnológicos, porque en esta Navidad Radio Shack venimos innovando. La Curaçao les trae excelentes noticias, tenemos una super promoción, super sábado, que arranca este fin de semana. ¿Qué vamos a tener? Vamos a obsequiarle lentes de sol a todos nuestros clientes por la compra de sus anteojos. Y adicional tenemos una promoción muy bonita preparada para aquellos que lleguen en pareja, un 2x1 en Aros Converse. El primero lo compran y el segundo es completamente de cortesía y tenemos un personal calificado, tenemos el examen de la vista completamente gratis, realizado por un profesional de la salud visual y por sus compras de crédito les estamos regalando la prima. Estamos en horarios extendidos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, los tres días, viernes, sábado y domingo. Alba Nubia Morales, gerente de ventas.